Hoy es sábado, son las 9 menos cuarto Me va a ser un weekly vlog, lo que voy a grabar esta semana Y bueno, voy a empezarlo ahora porque es un momentazo No se ha dado una venada, así yo literal no sé ni cómo ha salido la compensación Hemos acabado hablando de la Switch en plan así ¿La compramos? ¿Vamos ahora? Pues vamos Y nada, hemos olvidado el coche y ahora estamos yendo al mediamar por la Switch Así que a ver que nos encontramos y seguramente pues eso, la traigamos para casa Estamos llegando, uy Que nosotros somos esas personas que actuamos por impulsos ¿Nos apetece? Vamos Que si me muere Ya la tenemos por aquí Estamos mirando a ver si vemos algún pack Y también hay que elegir el jueguito Que no sé si me voy a coger el Minecraft o cuál Muy agujoso Pues al final yo de juego me he cogido El Minecraft y mi novio se ha cogido el Animal Crossing Estoy mirando cámaras porque me encantaría hacer una inversión Y comprarme una cámara tocha pero ahora no Una cámara tocha rollo para reels, fotos y así, ¿sabes? Para sacarme yo el contenido chulo Y ahora estoy buscando a mi novio porque lo he perdido Me ha dicho que si va a mirar telés y ahí le veo Hemos hecho una segunda parada y hemos venido al centro comercial Y hemos cogido la fundita para la Switch porque se nos ha ido labia y no la habíamos comprado Y ahora vamos al Eroski a comprar cena Que no tenemos nada para cenar, así que vamos a por cenita Esto, os lo juro que está buenísimo con el guacamole Vamos a cenar Yo ya me he grabado la carita y todo Para cenar hemos comprado huevos Y vamos a hacer unos burritos que nos hemos hecho así improvisados Con huevos Muy bueno Voy a encender la Switch Voy a ver cómo funciona esto Voy a poner a jugar al Minecraft A ver si lo consigo hoy Se oye un poco más Acaba aquí el día, la verdad Ya estamos a domingo Son las 10 y media de la mañana Nos vamos al partido del bebote Estoy aquí Que me voy a poner a jugar a la Switch Mientras mi novio está con sus colegas Pero es que estamos teniendo un problema Porque la funda que compramos ayer para la Switch Pues parece que no es para esta Switch Sino para la Lite o para la OLED Vaya, justo De los tres modelos que hay Pues justo la que tenemos no es para esta funda Ahora estamos en el centro comercial Ya acabó el partido Ganaron 1-5 Y pues nada Ahora vamos a comer algo Por cierto, este es mi outfit Que no os lo he enseñado Que llevo las botas camperas La faldita blanca Y este top verde Que queda monísimo Buenos días Hoy es lunes Son las 9 y cuarto Ayer cuando llegamos a estar con la familia Y nos pusimos con el ordenador Estuvimos haciendo directo Y nada, super bien por cierto Os dejo por aquí mi lista de Twitch Que es por donde estamos haciendo los directos Estoy yo ya Que me muero Estoy yendo al coche corriendo Porque mi novio me ha avisado De que hay bastante atasco Yo siempre pillo calabana para ir a trabajar Pero hoy debe de ser más heavy Ya he llegado He tenido suerte No he pillado atasco Estoy mosqueadísima Porque me he dejado el reloj en casa Y soy de las personas que No puedo salir ni sin pendientes Ni sin anillo Ni sin reloj Me miro Y me veo la muñeca mazo vacía Buah Ya he salido de trabajar Está el coche ardiendo No, lo siguiente Voy a bajarme ahora las ventanillas de la misma Porque si no me va a dar un desmayo aquí Cogemos rumbo a casita Que nos está esperando ya el bebé Que ya salió de trabajar Me está abrazando el volante O sea También te digo No sé cuánto vais a durar ahí Porque Seguramente se ve caer al móvil Tengo un cachivache para poner el móvil En plan con un imán Pero El imán Pues ya no lo tengo Porque cambié de funda el móvil Despegué para pegarlo en la otra funda Y no corría Tengo que comprar el imán Para pegarlo en esta funda Ya son como las 9 Iba a ir al gimnasio Pero es que No tengo yo muchas ganas de ir al gimnasio Y me apetece como descansar Estar en casa No sé Estoy perezosilla Así que bueno Pues no pasa nada También hay que descansar Encuentro tirada en la cama Que me voy a poner a editar este vídeo Y voy a subir ahora mismo un Reels Tengo que Tengo que Obviamente trabajando Se me secan mogollón la boca Entonces Compro chicles Y esos están bastante ricos Acabo de llegar Me he comido la mitad de la napolitana Por el camino Si lo digo Si no me iba a desmayar O algo Así que Pues ahora toca seguir comiéndola También me he traído Un jolacao Tenía en casa Así que me lo he pillado Esto ya es otro tema Me da un poco de peligro Aunque Voy de tonos claritos Y seguro que me mancho A ver si conseguimos abrirlo Porque nunca puedo abrirlo Y me lo tiene que abrir mi novio Con lo cual Y claro Esto resbala Aparte de que A mí me suenan las manos muchísimo Es porque está mojado de la nevera Pero claro Es que Tampoco me quiero quedar sin lente Venga que queda poco Ahí está Y ahora Yo había venido con intención De poner el Uy el ventilador Estoy fatal El ambientador de coche Yo lo tengo aquí en el bolso Y se me olvidó ponerlo ayer Es este de Sesuax De coco Huele increíble Voy a pagar aquí En la palanca de marchas Porque No sé si sabéis Que está prohibido Poner el ambientador Aquí arriba en el espejo Por la visibilidad Que siempre que Siento que voy a llegar tarde O así Lo que hago Es dejarme el rímel En el coche Entonces así es como que Gano tiempo ¿Sabes? Porque el rímel Pues tardo bastante Eso sí Nos la jugamos un poco Porque no me traigo Toallitas desmaquillantes Ni nada Si me mancho Entonces Concentración absoluta He ido a comprarle a mi novio Una pixita de estas Calentita Y una botella de agua fría Porque Que se encontraba mal Llevárselo al trabajo Ahora Así de sorpresa Para ver si Si le anima más verme O O comerse esto Buenos días Hoy es miércoles Último día Del vídeo Del blog Del weekly Porque Evidentemente Mañana tengo que subir El vídeo Tengo que acabar De evitar todo Hoy Así que Por eso es el último Pero vaya Yo creo que ha estado Bastante bien ¿No? Porque he hecho Cinco días No muy largos Pero bien Nada Estoy yendo al coche Para variar Me ha dado un ataque Al corazón Porque pensé Que me había dejado La llave del coche Y digo No me lo puedo creer Que tenga que volver Pero no La tengo aquí Y bueno Pues mi outfit de hoy Es así Un vaquero Con una sudadera Grande Y la gorra Que la tengo aquí Pero es que como Me pasan un poco las planchas Y está caliente el pelo No quiero que se me quede la forma ¿Sabes? Y a mí estas cuestas Por la mañana Me matan Os lo juro Ya son las 4 Ahora me voy a casita Voy a comer con mi novio Y después nos vamos a ir al Mercadona A hacer unas compritas Y nada A ver lo que me depara la tarde Y ya os voy contando Hay turrones Y todo aquella Madre de Dios Y todo de Halloween Ha sido increíble He hecho un directo en Twitch Y ha sido brutal Porque he jugado al Fortnite Me lo he pasado súper bien He hecho unas cosas Que madre mía A mí no es mal Que contra los que jugaban Son igual de malos O peor que yo Porque ha habido a uno Que me gustó tan nerviosa Que le he ido a cambiar de arma Y le he empezado a lanzar botiquines En plan Toma Para que te cures ¿Sabes? Pero nada Bueno Hemos llegado al final del vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Yo Me ha encantado grabar este vídeo La verdad Creo que va a haber más vídeos así Así que pues nada chicos Chicas Os dejo por aquí Mis redes sociales Como siempre Que me llamo en todas igual María Gastelu Y nada Os mando un besito Y mil gracias Por estar aquí Un día más Un día más